No busquemos culpables, tampoco nos amamos cuando te quiero hablar Mis manos se están tumbando, porque no te están tocando La verdad no tiene que hacer Es que camino despacio, mis piernas en mi reclamo, mis ojos te quieren ver Me cobran con los dos y tautos, porque te vas a regresar El menino es orgullo, ahora que tengo para, pero te voy a regresar Mi corazón es gracioso, te voy a regresar No busquemos culpables, tanto nos amamos cuando te quiero hablar No busquemos culpables